Bueno, todos estamos muy emocionados porque se viene el Día del Padre y yo sé que ahí vamos a encontrar opciones para papá. ¡Kiarita! ¡Kiarita Aguilar está vivo y qué cariñoso, lindecito! ¡Un aplauso para el indecito Tupi que está repartiendo abrazos! El indecito, ¡Hola Alexis! ¿Cómo estás? ¡Hola Amalia! ¡Un saludo a toda la teleaudiencia también! El indecito Tupi siempre, así, él es muy cariñoso, le atiende muy bien a la gente. Y bueno, es un lindo día para contarles algo tan lindo que se viene de la mano de Tupi. Para eso ya está también con nosotros Valeria, por supuesto. ¿Cómo está Valeria? ¡Buen día! ¡Buen día, Kiarita! ¡Qué placer tenerte aquí! Y también un saludo muy especial para toda la grande, la audiencia de C9N a las 9, por supuesto, que hoy es un día hermoso, un día especial para venir a Tupi. El clima está súper agradable y nosotros ya empezamos con las vibras del fin de largo acá en Tupi. Con la mejor onda, con los mejores precios y por sobre todo, ya con las mejores ofertas para sorprender a papá. ¡Ay, me encanta! Porque obviamente después del Día de la Madre se viene otro día súper especial porque es el Día del Rey de la Casa. Y obviamente Tupi tiene muchísimas cosas increíbles para papá. Así que Valeria, ¿te parece si entramos? Sí, vamos. Supongo que sí, vamos a hacer un pequeño recorrido. Vamos a mostrar todo lo que tenemos hoy para nuestros televidentes aquí en el salón de ventas de Tupi, por supuesto. Para los que vengan al salón, tenemos la mejor atención personalizada. Desde que ingresas, nuestras chicas de atención al cliente ya te esperan para poder orientarte, para poder derivarte con tu vendedor. Y ya que puedas pasar a uno de los box, a recibir la mejor atención personalizada, a hablar de todas las características del producto, a elegir tu plan de pago ideal y, por supuesto, disfrutar de todos los mimos. Por ejemplo, uno de los mimos que siempre tenemos para nuestros clientes es nuestra cafetería, en donde vas a encontrar un desayuno, una merienda súper rica, el café del gusto que quieras tomar y también, por supuesto, la infaltable chipita que siempre tenemos para todos nuestros clientes. Y acá también tenemos degustaciones que ya estamos armando con comidas típicas para hacer honor a este mes de junio, que es un mes tan comestible, tan lleno de comida tradicional paraguaya. Y, por supuesto, que acá en el showroom vamos a preparar lo mejor para que vos puedas venir, puedas degustar y puedas ver en vivo la demostración de los productos. Y también tenemos oferta durante el horario del programa, propuestas pensadas especialmente para todos los televidentes de C9 en las 9. Y mira qué ofertaza tenemos realmente, porque esto es algo que a mí me gusta mucho, porque puedes ponerle agua caliente, puedes ponerle agua fría, puedes preparar absolutamente todo para poder disfrutar de nuestro tereré, de nuestra agua, de nuestro mate, Valeria. Es así mismo y es infaltable para este fin de semana y si tienes pensado irte en algún lugar en este feriado largo, este va a ser tu aliado especial. Te cuento que hasta por 12 horas puedes tener totalmente frías tus bebidas, porque cuenta con doble pared de acero inoxidable en la parte de adentro. Así que vos no te vas a preocupar de que tu hielo se derrite, vas a disfrutar tu tereré frío hasta el último sorbo. Y también ya viene forrado con ecocuero y con un diseño súper inteligente que te permite cebar desde cualquier ángulo. Y también ya tiene el porta guampa incorporado a este termo, así que es súper práctico. Y aparte viene en combo con el vaso cervecero y por supuesto también el termito más pequeño para que puedas llevar a la facu, para que puedas llevar al gimnasio, al trabajo y a todos lados este súper combo de la marca Bubba. Y de regalo te llevas por supuesto el kit de la hierba para que ya puedas armar tu kit tereré completito. Esta oferta la conseguís en 8 cuotas de 68 mil guaraníes, cuando su precio normal era de 8 cuotas de 89 mil guaraníes. Así que podés aprovechar y realizar tu pedido al 021-569-9000. Porque por supuesto que tenemos muchísimas sorpresas y beneficios increíbles para vos adquiriendo esta promo, por supuesto, durante el horario del programa. Durante C9 a las 9, que va hasta las 11 de la mañana, entonces hay tiempo de que ustedes puedan venir hasta Tupi, llamar al call center, ingresar también a través de la página web para poder elegir por supuesto esta promo, que está realmente genial porque yo pensé que iba a ser aparte, Valeria, o sea, es el termo, el vaso cervecero más el hopi. Así mismo, el termo, el vaso cervecero más el hopi y de regalo el kit de la hierba por 8 cuotas de 68 mil guaraníes. Completito el kit y por supuesto ya va también la bombilla, importante resaltar eso. Así que ya tenés todo ya con este kit y tenemos también otras ofertas. Ahora queremos irnos hacia nuestra segunda oferta porque acá en Tupi sin duda vas a conseguir muchísimas opciones y muchísimas propuestas para todos los padres en su guía. Y llegamos a esta, a nuestra zona Colque, en donde tenemos una gran variedad de parlantes, accesorios gamer, pero en particular queremos resaltar ahora al parlante Colque, al parlante Colque Sony, que es ya un parlante un poco más grande, ya cuenta con luces, por supuesto, para que puedas llevar la fiesta a todos lados. Y lo más importante es que es fácil de transportar, ya que cuenta con la palanquita que vos estiras y ya la llevas... Es maleta, ¿verdad? Y así mismo, como una maletita, como una mochilita, ya la puedes llevar a todos lados. Es súper liviana, ya cuenta con luces y por supuesto para la entrada, para introducir los micrófonos. Lo conseguís en 12 cuotas de 81 mil guaraníes, cuando su precio normal era de 12 cuotas de 112 mil guaraníes. Y recordá que si querés ver más ofertas o si querés recibir asesoramiento personalizado de representantes de la marca, te esperamos aquí en el Salón de Ventas de Tupi, porque ellos van a saber orientarte, van a saber decirte las características de los productos y por supuesto van a ayudarte a concretar la compra de una manera exitosa. Genialísimo, me encanta. Esta promo también va hasta las 11 de la mañana y qué bueno poder hacer el combo. Por ejemplo, tu kit de tereré, tu vaso cervecero, tu hopi para el agua y por supuesto buena música también, ¿verdad? Así que está todo completito. Por supuesto que sí, así que es importante aprovechar. Y también queremos resaltar que se encuentra disponible en la tienda web de Tupi triple, www.tupi.com.py, en donde puedes comprar 24 horas, estés desde donde estés al contado o basta en 15 cuotas. Y por supuesto, lo que ya mencionábamos anteriormente, la línea de call center 021-569-9000, en donde puedes comprar estas ofertas que estuvimos mencionando, tanto como el combo de tereré y también este parlante de la marca Colge. Me encanta. Este kit es especial luego para Alexis Aveiro. Ya le veo todo ahí para que no se pelee más con Amalia por el termo. Entonces vení Aveiro, por favor, llévate el termo y de paso llévate este parlante para escuchar buena música. ¿Qué hay con los peques? ¿Qué les parece? Me encanta. El termo y el vaso cervecero para tomar agua, para tomar agua. Yo sabía. Bueno, les esperamos, ¿eh? Y nosotros vamos a seguir mirondeando por acá. En una siguiente entrada les contamos más novedades acá en Tupi. Súper, Kiara. Muchas gracias. Estás muy linda. Besos. Ya venimos. Tupi, 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 por precio y mayor variante. Uno de las diez de la mañana. Tupi, 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 Tupi. Vamos rápidamente hasta Tupi con Kiarita. ¿Qué es lo que le pasa a Tupi? ¿Qué me parece? Espera, 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 espera. Yo no sé qué le pasa, que le abraza, que te habla ahí al oído, que te dice cosas. ¿Qué le pasa al indiecito Tupi hoy? Está muy feliz porque hay muchas ofertas. Tupi, exactamente, eso te iba a decir, está muy emocionado porque hay muchas ofertas, porque hay mucha bondad acá dentro de Tupi, por supuesto. Entonces, Tupicito es así, Aveiro, así lo recibe a la gente acá a Tupicito. Así que si ustedes vienen le van a encontrar a Tupicito acá bailando siempre. Pero, Valeria, de vuelta estamos y tenemos que contarles a la gente que hay muchas cosas más acá en Tupi. Por supuesto que sí, muy buenos días nuevamente. Y estamos ya viviendo los primeros días de esta previa del Día del Padre, en donde vas a poder encontrar los mejores productos y, por supuesto, las mejores ofertas para sorprender al rey de la casa en su día. Así que queremos invitarte, queremos recorrer un poquitito al salón porque acá vas a encontrar absolutamente todo lo que necesitas en cuanto a la línea de tecnología, en cuanto a la línea de perfumes, también de relojes. Todo lo que le puedes regalar a papá, los Smart TV también en todas las pulgadas las vas a conseguir. Así que te invitamos a que puedas visitarnos y, por supuesto, recibir y vivir la mejor experiencia de compra aquí en el Salón de Ventas de Tupi en compañía de nuestros asesores de venta. Ellos te van a atender de la mejor manera, te van a asesorar, van a decirte las cuotas en las cuales vos podés elegir y vas a elegir el medio de pago que más te convenga. Así que todas las condiciones ya están puestas para que vos puedas venir a disfrutar y, por supuesto, a elegir el producto que estás queriendo para papá. O, ¿por qué no? También, si sos papá, venir a autorregalarte algo. Por supuesto que sí también puedes aprovechar este fin de semana para hacer eso y recordarte que mañana sábado vamos a esperarles a todos nuestros clientes con muchísimas sorpresas, con degustaciones. Vamos a esperarles con show en vivo y todo el cariño del indiecito Tupi ya para poder acá vivir un fin de semana inolvidable. Me encanta, Vale. Además, también siempre cuando hay este tipo de promociones, las marcas tienen sus activaciones y eso también le permite a la gente poder venir a probar los productos. Por supuesto que sí podés ver el producto en funcionamiento, podés degustar lo que se realizó, el menú que se realizó en ese producto. Así que eso es lo bueno de venir a Tupi, que podés vivir una experiencia única y, por supuesto, podés recibir muchísimos mimos. Y hablando de mimos, queremos ahora presentar la oferta durante el horario del programa. Esta propuesta pensada especialmente para todos los papis que quieran renovar su celular. Y te queremos recomendar este Xiaomi Note 13 que es ideal para que te acompañe en el día a día. 128 GB de almacenamiento. O sea, no te vas a preocupar de guardar todas las fotos, todos los documentos, todos los videos con papá en este celular porque su memoria es súper cómoda. También cuenta con una cámara posterior, por supuesto, con dos cámaras en la parte posterior que van a ayudarte a capturar en la mejor calidad y definición y una amplia pantalla para que puedas disfrutar de todo tu contenido con colores nítidos, con colores vivos. Así que te recomendamos esta opción para regalar a papá en 15 cuotas de 115 mil guaraníes cuando su precio normal era de 15 cuotas de 157 mil guaraníes. Así que durante el horario del programa podés conseguir esta oferta en 15 cuotas de 115 mil guaraníes. Realizando tu pedido al 021-569-9000 en nuestra línea de call center ya habilitada para poder brindarte la mejor y más rápida atención personalizada. Y por supuesto, como siempre decimos, si te interesan otras ofertas, podés visitarnos aquí en Avenida Bojani Esquina Músicos del Chaco o ingresar a nuestra tienda web www.tupiputocom.py donde puedes comprar 24 horas, desde donde estés y por supuesto al contado o hasta en 15 cuotas. Esta promo va hasta las 11 de la mañana, sí, hasta C9 a las 9, así que todavía hay tiempo. Si sos papá y querés cambiar tu celular, esta es una súper oportunidad. En serio, es un teléfono muy, muy lindo, un celular que les va a servir para el trabajo, para sacar las mejores fotos en familia ahora que se viene el festejo del Día del Padre. Así que esta es la oportunidad. Y vale, para contarnos nomás también el tema de los horarios, siempre cuando hay este tipo de eventos grandes, tupí, suele tener horarios súper especiales. Por supuesto que sí, hoy te esperamos hasta las 18 horas y mañana sábado te esperamos también de 7, 30, 18 horas. Luego retornamos ya el día lunes con todo, el día martes, perdón, con todas las pilas para poder brindar la mejor atención personalizada a todos nuestros clientes. Y por supuesto, recibirles aquí en Avenida Bullián y Esquina Músicos del Zar. Exactamente, porque papá se merece lo mejor y lo mejor van a encontrar acá en Tupí. Así que vengan, vengan a mirar, vengan a elegir ese regalo que tanto están buscando Aveiro, Amalia. En definitiva, ahí estaremos con las mejores ofertas. Con todas las formas de pago en cuota, como vos quieras. Te esperamos que irá con una próxima entrada, ¿sí? Sí, señora, así será. 10 con 35 de esta mañana, papá se merece lo mejor y lo mejor está en Tupí, Kiara, estamos contigo. Hola, Amalia, sí, estamos recorriendo el salón de ventas de Tupí y con Vale y Tupícito nos vinimos hasta el primer piso en donde están todos los electrodomésticos, digo bien, que ustedes se puedan imaginar. Pero también en el sector de belleza tenemos cosas para papá. Valeria, ¿cómo estás? Muy buenos días. En este último contacto queremos mostrar un poquito acerca de todo lo que tenemos aquí en el segundo, en el primer piso de la tienda. Para papá tenemos, como ya decía, Kiarita, un montón de opciones en cuanto a electrodomésticos y por ahí tenemos un papá cocinero, como es mi caso, que le encanta la cocina, entonces podemos ir regalándole algunas opciones. O también, si a tu papá le gusta mucho cuidarse y quiere siempre mantener su barba impecable, queremos recomendarte el sector de afeitadoras, cortabarbas, que tenemos realmente una gran variedad de marcas y opciones para todo tipo de barba, para todo tipo de cabello. Así que te invitamos a que puedas venir a disfrutar y a conocer de nuestros sectores de experiencia porque verdaderamente no te vas a arrepentir, vas a recibir la mejor atención personalizada y así vas a poder elegir el aliado para mantenerte churro en este Día del Padre y por supuesto aprovechar al mejor precio. Sabemos muchas veces que, a veces decimos nosotros, es un poco difícil conseguir el regalo para papá, ¿verdad? Pero es cierto lo que decías, Valeria, hay muchos, por ejemplo, los papás asaderos, por ejemplo, que pueden venir a buscar acá su kit de asado, pueden venir también. Están los papás chef, que se encargan exclusivamente de eso y también allá hay otro sector más de afeitadoras también para el rey de la casa. Por supuesto que sí, tenemos opciones para cada tipo de papá. También tenemos en el segundo piso toda la línea de caminadoras, toda la línea de gimnasio, de artículos para entrenamiento, que verdaderamente son una excelente opción también para regalar. Siempre ahí tenés un papá que gusta la actividad física, así que queremos recordarte que te esperamos aquí en Avenida Boyan, esquina Músicos del Saco y que podés realizar tus compras al contado o hasta en 15 cuotas, como mejor te convenga. Y por supuesto que también se encuentra disponible la tienda web de Tupi, www.tupi.com.py, en donde podés comprar 24 horas. Estés desde donde estés y no te preocupes si sos del interior del país, si sos de Encarnación, si sos de Mingaguazú, si sos de Coronel Oviedo, no te preocupes porque nosotros podemos llegar hasta vos, hasta la puerta de tu casa y hacerte llegar el producto, así mismo como lo viste en la tele o así mismo como lo viste en la tienda web de Tupi. Así que podés ingresar a www.tupi.com.py y ya nosotros nos encargamos del resto con nuestros vendedores digitales que también están disponibles y listos para brindarte la mejor atención personalizada y por supuesto, la línea de call center 021-569-9000. Genial, vos sabés que estoy nomás acá mirando, por ejemplo, los cortacésped. A ver, poco vale si venís de este lado, yo creo que le vas a agarrar mejor. Los cortacésped, por ejemplo, porque están los papás jardineros que se encargan única y exclusivamente, por ejemplo, de cuidar el jardín de la casa. Después, podemos subirnos, sí, 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 así para que podamos poder seguir recorriendo y mostrarles también la otra parte del salón de ventas de Tupi. Por ejemplo, los congeladores, las conservadoras para papá. Realmente hay de todo acá y hay que venir a elegir. Así es, ahora estamos llegando al sector. Yo creo que uno de los sectores favoritos de todos los papás porque es el sector de hidrolavadoras. También vamos a ver acá el sector que ya mencionaba anteriormente que es de todo lo que encontramos para gimnasia. Así que tenés que venir a recorrer, tenés que venir a vivir la experiencia de comprar en el showroom de Tupi. Por supuesto, disfrutar de la mejor atención. Aparte de que le vamos a recibir a tu papá con muchísimos mimos, con muchísimas degustaciones. También vamos a tener este fin de semana diseñado para mimar a papá. Habrá también show en vivo aquí en nuestro salón de ventas. Así que te invitamos para que puedas venir a disfrutar y a vivir de la mejor fiesta para papá acá en el showroom de Tupi. Bueno, así que ya saben, tienen que venir hasta acá, hasta el salón de ventas de Tupi, avenida Boyani y músicos del Chaco. Algo que siempre, siempre resalto de Tupi es que tiene un estacionamiento, dos estacionamientos súper amplios, súper seguros. No es que vas a venir y vas a decir, hay mucha gente, no tengo lugar donde estacionar. Sí, hay lugar para estacionar y eso es muy bueno también porque a veces ese es el problema también, ¿verdad? Cuando te vas a un local y no encontrás un lugar para estacionar. Aparte de que vas a venir a encontrarte con mucha, mucha buena onda y los mejores precios, por supuesto. Así que valería de vuelta la invitación a todos los papis, a todos los hijos, a todas las esposas para que puedan venir a buscar el regalo perfecto para papá. Por supuesto que sí, les esperamos a todos nuestros clientes hoy hasta las 18 horas y mañana sábado 7.30 a 18 también para poder brindarles la mejor atención personalizada. Vengan con toda la familia, no se preocupen porque hay estacionamiento y es gratuito, es amplio, es seguro para que puedas realizar tus compras tranquila. Y por supuesto, también acá dentro del salón nos encargamos de que tu experiencia sea única y te acompañamos hasta el final en tu compra. Así que, Avenida Bullián, Esquina Músicos del Chaco, te esperamos aquí con el lindiecito Tupi y todo el equipo comercial. Y nada más para resaltar que Tupi llega a nivel nacional, o sea que si papá está en Ciudad del Este por cosas de trabajo y quieres enviarle el regalo hasta allá, o si papá vive en una encarnación, por supuesto que Tupi también va a llegar hasta ellos ahí. Así que les esperamos, vengan, dense una vuelta por Tupi, vengan a conocer y vengan a llevar, por supuesto, ese regalo que tanto están buscando. Valeria Tupisito, muchísimas gracias por recibirnos una vez más. Muchísimas gracias a ustedes por su visita y por supuesto, la invitación ya está hecha y les esperamos también a todo el equipo de C9N para que pueda venir a disfrutar de la feria de papá. Así mismo, así que Amalia, Aveiro de la audiencia, ya saben, pásense acá por Tupi. Gracias, gracias, Chiara, por este contacto. Vamos a ir a elegir el regalo de papá.